Bueno, seguimos acá en Manuel Bonilla, 170 Miraflores en Banco Echengs, con Pisco Monteluna, y el propietario que nos va a explicar un poquito la historia, ¿cómo se animó a crear este bar, este coctel? A ver, bueno, la historia del bar empezó hace mucho, lo que quisimos nosotros era traer un poco al presente un bar que existió en el año de 1853 aproximadamente, con el mismo nombre, en San Francisco. En este bar fue donde se creó el Pisco Punch, con Pisco Italia llevado desde acá hasta San Francisco, el cual se llevaba en la época del oro, en la fiebre del oro que había en Estados Unidos. Este bar estuvo desde 1853 hasta 1919, que cerró gracias o debido a la prohibición al alcohol. Es por eso que se empezaban a crear los Spikisi, o bares clandestinos, por decirlo de alguna manera. Este bar se llamó Bank Exchange porque la gente de Alcurnia hacía sus transacciones de oro, que era la fiebre que había en el momento, lo hacía en el bar. Es por eso que era un banco de cambio, era un bar de élite, y era el más conocido o el más renombrado de la época. Nosotros lo que quisimos era un poco traer eso al presente, para que la gente no solamente tenga la experiencia de tomar un buen cóctel acá, sino de tener un recuerdo y vivir una historia y poder contar un cuento. Hay muchos historiadores que han aportado aquí, como el señor Guillermo Toro Lira, que nos ha aportado muchísimo, tanto en lo que es fotografías como en la historia propia del bar, y Diego Lore de Mola, por supuesto, que también ha aportado muchísimo conocimiento. Nosotros, la verdad, estamos muy agradecidos con la acogida que puede haber tenido. Sabemos que tenemos el mejor pisco punch de Lima, sabemos que hay otros lugares en los que lo venden también, y que también es, por supuesto, muy bueno, pero acá tenemos la receta casi exacta. También tenemos que agradecer a Rodrigo Soto, que fue nuestro asesor en lo que es la carta de cocteles y en la valoración de la barra, y yo creo que sin él no hubiera sido posible lo que tenemos en este momento. Bueno, pero no se puede probar un pisco punch si no tiene un buen pisco a resaltar, como pisco Monteluna, que está presente acá en Miraflores. Claro que sí, de todas maneras, el elemento principal es el destilado, ¿no? Y en este caso Monteluna nos está apoyando. Bueno, ¿qué le podemos decir a los amigos para que acuden? ¿Y qué ofrece? ¿Qué otros cocteles preparan? Y sobre todo, que estamos bien acompañados con buena música. Sí, bueno, la carta es una carta clásica, son cocteles clásicos. Tenemos cocteles de época, básicamente estamos con cocteles de 1853 en adelante. Coctelería clásica, tenemos el Aviation, el Negroni, el Capitán, Manhattan, el Gimlet, una versión un poco más antigua, incluso que el pisco punch, que es Mariani Punch. Tenemos un sinfín de cocteles para que puedan venir a degustar. Obviamente, siempre con buena música, con un muy buen ambiente. Obviamente, siempre con buena música, con un muy buen ambiente. Obviamente, siempre con buena música, con un maestro, ¡Suscríbete al canal!